Eh justo Oh, tengo problemas con el SEA Vamos a ver, me parece que la F no me anda Hundi la F y no me salta el SEA Eh ojo que esta la ventana abierta, Brian Soy parguelita, ¿sabes? No me la mande, ya estaba jugado Dulce, mandala aca Va, que hijo de puta vos Si pará que estoy encerrado, boludo Y me tirás una granada Ah, pero es idiota este pibe ¿A qué estás pillando con el compañero? Me tiró una granada a nuestro compañero, boludo El IQ Ahí mira, ojo Ahí mira, ojo Ya han detectado, ¿dónde estoy detectado? Me va a dar una cámara ¿Dónde está? Está allá abajo Me hiciste mierda dentro del lecho Me hiciste mierda dentro del lecho Ojo que... Mira abajo, mira Lo acabo de salvar a uno, ¿no? A mí, a mí, a mí Salió por acá la zorra Yo había abierto acá y dije What? ¿Por qué carajo me abrió esta? ¿Eso es parguelita yo? ¿Qué somos parguelitas? Te tiro humo Seguro ¡Cato, Sedac! Cubrime, ¿qué crees que te ponga una mantita, bol? ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá en otra habitación! En la habitación del lago, no, al frente Ahí... ¡Está por ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Qué mentira! Hay uno al lado del Sedac Sí, por ahí está ahí Lucho, de ahí a la derecha está abajo ¡Ahí uno en el Sedac! ¡Ojo que no esté defusando! ¡Hay uno defusando! ¡Hay uno defusando! Te mintió. No está desfusando la concha de tu madre. Está bueno, está por ahí, ojo. ¡Está desfusando, dice! Él se entró como... Ahí, entró el loco, hijo. Acá lo mató, este es mío. ¡Ojo! ¿A dónde salió mi hijo? Abel dijo que Uri me iba a poner una mantita. No, pero viste que te apuraste. Él estaba desfusando, en serio. No, es que yo ya estaba yendo para la bomba. Lo que pasa es que tengo el fusel, viste, te tenés que tomar 7 Omnium, más o menos, para llegar a ti. No es así, lo malo. Me está gustando de él otra vez. Lástima que le pusieron... ¡Cubrí, me dijo! No sé. ¡Cómo nos salvé a Rodrigo, por Dios! Un poco a todos, porque estábamos todos viendo ahí. Yo subo y veo la puerta, viste que está la parte para salir afuera de la azotea. Vi rota y dije ¿Quién bajó por acá? Y de repente apareció el coso enemigo detectado afuera. Era la Valkyria. Ya. Yo vi cuando salió la detectó, se metió otra vez y después salió. Y me empezó a disparar a mí y luego salió la cabeza. Se la jugó bastante igual ahí. Igual si le salía se llevaba como 3 o 4. Si. Keryl, ¿incites algo? ¿Café o algo? ¿Un papecito? No me molesten, acá. ¿Pero no querés que reforcemos nada? No, no lo molestes. Puta, ojalá que te mate. Vamos a saltar. No me molestes. No, no. ¡Aca en el vuelo no hay minefield. Acá en el vuelo no hay minefield. Acá yeah hay un minefield. 5 segundos para insertión. ¿Quién? Hay un drone acá, a ver. Ah, pero hay una bomba que está preparada para engañar. ¿Rumpiste? Sí. No estás hablando con el experto en destruir drones. No te vas a pasar la detratadora que el otro día quedó encerrado ahí, Rodrigo. Eh, vienen, están rompiendo acá. Bueno, que rompan nomás. ¡Que venga! Acá, acá. Acá, acá. Vienen por atrás vos, no vienen por adelante vos. Quiero salir de acá. ¡Quiero salir de acá! Mirá, el castle tiene roto atrás de la cabeza y no se da cuenta. No te regales, no te regales si tienen que entrar ellos. No hay nadie, yo no me llame. No hay nadie, yo no me llame. No hay nadie, yo no me llame. ¿Qué? El drone. ¡Que venga! El pobre, venga. Hay una zona de salud. Ha! Hay una zona deulty. De abajo de la escalera, no. Tirá la bomba. Si tienes bomba. Hay una piso. Me llame a Puny. ¿Porque Jesús? ¡A. Me la jugué! No quiero decir nada, pero te lo digo a todos. ¡Que idiota! Están entrando los dos que quedan por ahí por la escalerita de esa Lucho. Por acá, la que estaba en el principio. Yo pongo esa alambra recién porque tengo huevo. ¡Ojo Lucho! A tu izquierda Lucho. ¿Han entrando por acá? Sí, están los dos ahí. Mirá una granada ya que tenés huevo. No tengo más. ¡Salí Lucho! Están haciendo el rappel. ¡Mirá igual! ¡Mirá igual! ¡Rappel, rappel! ¡Hay uno por acá! ¡No, hay uno por acá! ¿Una esquina tirada? Sí, sí, sí. Pero... El otro es el sniper, así que... ... El forro eliminado. Misión successful. ¡Toma! 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 ¡Me gusta! Pero no hay que usar hacker, no hay que usar hacker, no hay que usar hacker. Me va ganando este petero y tengo una ayuda todavía. Y murió dos veces todavía. ¡Qué asco que me das! Todo por que se apure a marcar el punto, ¿no? Qué asco, ¿no? Porque es por el PIN, eh. El PIN que tiene en 250 parece de Brian cuando andaba jugando en Estados Unidos. Con WiFi. Sí. Pero ahora, ¿viste que Abel cuando jugamos en Estados Unidos tenía PIN alto? Ah, no, porque ustedes están en Brasil. Ellos están en Brasil. Ellos están en Brasil. Nosotros somos los desgraciados que no nos dejaron entrar a Brasil. Vos, voy a llamar antes que no pago la factura, yo no jugaré, pero... Si no arreglan el coso con Brasil, se quema todo. Ustedes están en Brasil, no lo quieren, mon. Creo que están donde estaban por primera vez. ¿Qué? ¿Qué le pague? Qué lindo, hombre. Tiene intuición femenina. ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es femenina? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, ya lo maté! ¡Tiene un cápsula! ¡Oh, Lucho! ¿Cómo vas a morir así, no? Que me quedé en los puntos, ¿eh? Este está más perdido, el DUM, boludo. Un 10, 13, perfecto ese pin, mirá lo que es. ¡Es un asco! ¡Tiene tremendo pin! ¡Tremendo! ¡Lo voy a matar por tener pin bajo! ¡Ah! Me tiro en las luncas, ¿eh? ¡No! ¡No me abras! ¡No me abras! ¡No me abras, idiota! Y le abrió, nomás. Lo más es lo grande que vos me hago solo. Bueno, ¿puedo manejar el Clark? Bueno, ¿puedo manejar el Clark? ¿Habrá alguien ahí? Eh, ¿alguien tiene Claymore? No. No. No sé que tenía, pero no. ¡No! ¡Ahí han entrado! ¡No! ¡Cuidá la vida que le dejaste, Lucho! No. ¡Ahí han entrado! ¡Ahí han entrado! ¡Ahí han entrado! ¡Ahí han entrado la bomba! Son los últimos dos que quedan. ¡Para! ¡Alguien! ¡Voy a drañar! ¡Para que los! ¡Mira como les hago! ¡Para, para, para! ¡No los maten! Quiero ver donde están. Y le pongo fusil. No los maten No los maten Ya sé dónde están Están dentro de la bomba creo Si, 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 mira, mira Espera Es la tercera, la ventana de la Más de la derecha Derecha Están en el izquierdo ahora La concha de tu madre ¿En serio? En el cuatito ese que hay en el medio De lucha Y Brian está esperando No, yo lo maté Me han detectado Si, porque hay cámara de Valkyria Está en el cuatito ese La concha ¿Qué cuatito? Mirá tu drone No Lo escuché Hay una tabla floja en el piso Te pegó Me llegó a pegar Me llegó a pegar aparte Eso es lo más triste Vamos, maté uno por lo menos Pa, yo llegaba a apretar tabulador Y no había salido primero Te juro, Abel no te hablo más Lo importante es lo que siento en tu corazón Lo importante es lo que siento en tu corazón ¿Qué? 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 No, no, no.